Hola, hola, nuevamente. Bienvenidos a un nuevo tutorial de WPFenix. Bueno, en este pequeño tutorial te voy a estar enseñando cómo sería una escuela en línea. Pero no es una escuela de venta de cursos ni nada por el estilo. Me refiero más al back-end de una escuela. Cómo se llevarían las notas, alumnos, asistencia, padres de familia, maestros y obviamente un administrador. Este es un sitio web el cual hemos creado. En sí es bien simple, ya que como te digo, el propósito de esto no es crear un sitio web un front-end que se mire así como bien elegante. No, el único propósito de esto es enseñarte cómo funciona el sitio web en la parte trasera. Obviamente dice bienvenidos a nuestra escuela en línea. Ok, ingresar. Aquí puedes poner un shortcode el cual te va a dejar ingresar a a la página web. Ok. ¿Qué herramientas vamos a estar usando para crear este sitio web? Vamos a estar usando lo que sería el tema de Astro Teams. Vamos a estar usando este plugin que se llama WP Schoolpress el cual es gratuito. Si te fijas, aquí están unas pequeñas imágenes de cómo se mira el back-end de este sistema. Cómo se lleva la asistencia, notas, mensajes de texto y más. Más sin embargo, para los mensajes de texto te digo que vas a necesitar el plugin premium. Lo demás funciona gratuito. Una vez que te registres, te va a llegar un mensaje de este el cual te voy a estar mostrando también en el futuro o en el video mientras estamos yendo. Te voy a decir cómo llegó el mensaje y más. Ok. Va a ser decir un mensaje ya que te registraste a la escuela en línea. Así es cómo se mira la escuela en línea desde la perspectiva de un maestro. Aquí está. Estudiantes, maestros, días de atendencia. Si tienes algún alumno que esté enfermo, que no atendió o cualquier cosa aquí lo puedes agregar, lo puedes mirar. Selecciona la fecha. Este maestro es de inglés. Ponemos un ejemplo. Aquí un vistazo. Aquí está. Enfermo. Ok. Esto en sí sería todo lo que vamos a estar cubriendo en este video. Y como te digo, son herramientas gratuitas y que están disponibles para todos. No es un sistema de vender cursos en línea. No lo es. Es para la tendencia. Para, como digamos, para una escuela. Para llegar la contaduría de alumnos y cosas administrativas. Ok. Bueno. Vamos con el video. Bueno. Empezamos. Lo primero que se tiene que hacer es obviamente tener un dominio, un hosting. O también lo puedes testear en tu servidor local. Ok. Como te dije al principio, vamos a estar creando un sitio web para así escolar, para llevar el control de estudiantes, maestros, padres de familia, faltas, notas y cosas así por el estilo. Esto no es un sistema de cursos en línea. Si deseas mirar mi curso, digamos, mi tutorial de cursos en línea, lo puedes hacer. Te lo voy a estar dejando en la descripción del video. Más sin embargo, este no es para eso. Ok. Esto solo es como para el manejo y administración de una base de datos escolar. Ok. So, llenamos estos campos. Obviamente, como te dije, tienes que tener tu dominio, tu hosting. Ok. Ya tengo el mío llenado todo esto. Español. Perfecto. Y le pongo en instalar. Una vez que le pongo en instalar, lo que va a hacer es que me va a llevar a una instalación fresca de WordPress. Ok. Está listo. Le damos en entrar. Una vez que estemos aquí, nos va a crear todo lo que WordPress necesita para trabajar. Más sin embargo, WordPress también te agrega, digamos, plugins y una página demo de ellos. Yo lo que te recomiendo es que mires mi video de limpieza inicial, el cual te ayuda a deshacerte de todos los elementos innecesarios en el sitio nuevo. Ok. Como por ejemplo, aquí donde dice plugins, te vas a dar cuenta que hay dos plugins instalados. Estos, este de aquí no sirve. O sea, no es que no sirva si es que yo no lo uso. Este de aquí sí se ocupa. Ok. Más sin embargo, el otro que no ocupabas, te podías deshacer. Páginas, igual, sample page. O sea, en mi tutorial de limpieza inicial, te digo qué es lo que tienes que hacer. También te recomiendo que mires el video de seguridad. Ya que, pues, obviamente puedes tener un sitio muy bonito. Pero, sin seguridad, tu sitio se va a caer. O sea, lo van a hackear. Vas a tener problemas. Hasta te pueden cancelar tu hosting. Ok. Con este digo todo. Ok. Una vez hecho esto, vamos en las apariencias, temas. Y vamos a importar el tema de nuestra preferencia para esta escuela. Ok. Para el backend de una escuela. Puedes poner escuela. Perdón. Puedes poner school. Y puedes mirar si hay algún tema que te guste. Lo importas. Ok. O, puede ser lo que yo hago. Que es, uso Astra Teams en, digamos, el 99% de mis tutoriales. Ok. Primeros pasos. Ok. Ya hemos instalado el Astra Teams. Perfecto. Necesitas también instalar lo que sería el Astra Child Teams. ¿Por qué? Porque cada vez que sale una actualización, si no tienes un Child Team, se actualiza todo tu sitio web. Pero, más sin embargo, si tienes un Child Team, lo que pasa es que guarda los cambios que tú hiciste en tu sitio web. Y actualiza solo las modificaciones que hicieron en el tema principal. Ok. Aquí está. Le damos en primeros pasos. Está activando. Una vez que activo todo esto, nos va a llegar al sitio donde podemos agarrar nuestro demo. Ok. Aquí voy a ir donde dice gratis. Perfecto. Y busco cualquiera de estos demos que te guste. Por el simple hecho que no diga escuela, que no diga training, que no diga en línea, no quiere decir que no lo puedas usar. Como por ejemplo, hace unos días, el día de ayer, ocupé un tema de Outdoors para crear un sitio web de fotografía. O sea, no necesariamente necesitas estar enfocado en lo que sería el tema, ya que todo esto se puede modificar. Ok. Déjame ver este. Vamos a chequear este. Es más, vamos a usar este de aquí. Ok. Este de Sierra Nature lo vamos a usar. ¿Para qué? Para crear la cara de nuestro sitio web. La cara de nuestra escuela en línea. ¿Para qué es este sitio web en sí? Esto solo sería como que, ok. Un ejemplo, un maestro quiere mirar las notas de su hijo o quiere mirar cómo su hijo está ahí en la escuela. Ahí es cuando entra este tema. Ok. O un maestro quiere publicar notas, enviar correos y más cosas. También te da la opción de enviar mensajes de texto, pero eso es en su versión pagada del plugin. En este caso no te voy a mostrar porque quiero que ocupes herramientas gratuitas. Ok. Está cargando, va a tardar unos segundos. Cuando termine de cargar, pues obviamente nos va a dejar ingresar a lo que sería el sitio. Ok. Está ahí. Le damos en mirar y aquí está. Así se miraría nuestro sitio. Perfecto. Y vamos a modificarlo de una vez con Elementor. Ok. Le damos editar con Elementor. Nos carga. Y aquí le ponemos, 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 le ponemos bienvenidos. en línea, ok perfecto ponemos aquí donde dice malmol le podemos poner donde dice ingresar como te digo el único en sí el único procedimiento y el único destino de este sitio solo como para mirar como van los alumnos ingresar, perfecto le damos aquí estilo y vamos a cambiar la imagen de fondo ok le damos en borrar si te fijas la imagen de fondo se fue porque vamos a cargar imágenes que hemos puesto en sí en la escuela vamos a cargar todas estas ok volvemos a cargar unas cuantas más estas de aquí y cargamos una más esta de aquí perfecto ya está cargada ahora sí tienes que seleccionar qué imagen quieres que aparezca yo voy a chequear esta imagen y quiero que aparezca en la imagen principal de sitio aquí está escuela en línea perfecto como te digo todos estos campos son modificables lo que puedes hacer es cambiarlos a tu necesidad y antojo ok eso ya está ahí vamos a modificar estos campos sobre nosotros ponemos sobre nosotros ok vamos así y aquí le vamos a poner un poco de texto pongo así controla y lleva tus notas en línea tus notas en línea y aquí le puedes poner lo que tú desees ok como te digo todo es opcional aquí vamos a darle aquí de nuevo ensancho a la parte trasera borro imagen y voy a seleccionar otra imagen que en sí esté relacionada con lo que sería escuela inserto esta perfecto está ahí si no te gusta cómo se mira muy opaco obviamente le puedes modificar aquí le bajas la opacidad y o le subes si deseas ok perfecto y aquí le pones siempre se pone propaganda mucha gente pone propaganda puedes poner cientos de alumnos por ejemplo alumnos registrados en línea ok registrados ahí está correcto también puedes poner otro botón de login aquí si es que deseas vamos a echar vamos a ponerlo le ponemos login ok botón puedes poner un botón de login o botón de lo que sea aquí ok eso es opcional y es como como te digo es a tu opción no tienes que seguir ningún tipo de no tienes que seguir ninguna guía no tienes que hacer nada por el estilo si deseas obviamente te puedes inspirar en otros sitios webs que ya fueron creados para este aspecto ok vamos a chequear como nos está quedando el sitio le ponemos en copiar actualizamos vamos a un browser nuevo y pegamos y visitamos y aquí está nuestra escuela en línea ingresar así está quedando como te digo todos los campos son modificables y lo puedes hacer al 100% ok aquí se mira que queda un poco de espacio digamos mucho espacio también lo puedes modificar esto de aquí no me gusta como está esto de aquí esto se lo puedes quitar ok pero si esto lo quitas se te va a quedar muy corto eso lo que tienes que hacer es venir aquí y le pones un espaciador el espacio que tú desees ok vamos a ver ahí le vamos a hacer más corto un poquito más corto ver ahí lo vamos a dejar ok actualizamos volvemos al sitio web lo refrescamos y si te fijas queda un poco muy corto lo que pasa es que quiero que se mire la imagen principal completa ok en este caso le vamos a dar un poquito más actualizamos volvemos y refrescamos casi llegamos hacemos una vez más perfecto ahí está así es como yo lo quiero ok ok lo que puedes también aquí hacer es aquí si te fijas un poco medio medio digamos medio plain medio simple lo que puedes hacer también es agregar una sección en la cual expliques cuáles serían tus 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 opciones como por ejemplo aquí para ingresar como maestro instrucciones puedes ponerlas o simplemente dejarlas simple aquí también las puedes modificar es más vamos a cambiar estas imágenes y vamos a poner algo de texto ok volvemos bajamos aquí donde está imágenes nos deshacemos de esto venimos acá secciones agregamos tres secciones duplicamos agregamos texto ok vamos a agregar más texto y vamos a agregar un botón ok eso que es lo que vamos a hacer con esta borramos y esta de aquí la duplicamos para qué para no tener que hacer la misma cosa tres veces ok borramos esta perfecto aquí está caja si encaja aquí lo ponemos en la mitad este igual en la mitad y este en la mitad aquí lo que vamos a hacer es como así como como le ponemos aquí como por ejemplo alumnos alumnos ok aquí lo puedes poner si deseas ingresar como alumno este tienes varias opciones para chequear tus notas para chequear tus faltas y aquí le puedes poner ingresar ahora ok y sería lo mismo como padre maestro o como padre familia ok eso ahí está le ponemos ingresar ahora si es que deseas cambiar estos campos obviamente lo puedes hacer directamente desde aquí estilo y aquí dice color de fondo color de texto los puedes cambiar ok es más vamos a modificar este de aquí y le vamos a poner el color que en si lleva el tema venimos aquí le damos click aquí si te fijas aquí es el color le damos aquí y le copiamos este color copiamos bajamos de nuevo venimos acá color de fondo le ponemos el color del tema ok de la misma manera para este y le ponemos el mismo color como te digo todo es modificable todo es cambiable o sea con con Elementor en si se puede modificar un 99% el tema pero cuando tú incorporas Elementor con Astra lo puedes hacer al 100% ¿se necesita Astra para Elementor? no se necesita Elementor para Astra tampoco pero en si es una de las mejores opciones en el mercado Astra también trabaja con otros page builders o sea no necesariamente necesita trabajar con Elementor nada más ok si te fijas aquí dejamos así aquí no es Force bueno ponemos servicios servicios y más o sea todo esto es modificable todo lo puedes hacer tú ok maestros maestros aquí donde se padres de familia familia ok ahí está perfecto hemos terminado con lo que sería más o menos el frente de este sitio bueno le damos volver y si te fijas parece que no cambió pero si cambió suave que refrescarlo y va a cambiar todo aquí está aquí donde dice editar si le das en editar con Elementor te deja editar el sitio si te das si vas aquí dice editar SiteFooter te deja editar lo que sería el pie del sitio ok este sitio este pie no nos dejó editar aquí puedes poner vamos a poner un logo aquí vamos a ver si nos deja poner imagen vamos a ver cómo aquí está la imagen vamos a poner un logo de 300 por 300 vamos a chequear vamos a poner el famoso logo creado en Logos Free ok ahí está mi logo perfecto estos campos de la misma manera puedes editarlo puedes cambiarlo puedes hacer lo que tú desees una vez que está hecho esto le damos en Volver y ya está nuestro sitio volvemos acá refrescamos el sitio y vas a darte cuenta que se fue todo lo innecesario como te digo este sitio es simple pero con el único objetivo de mostrarte el backend o sea esto la imagen no me estoy enfocando mucho porque porque te quiero demostrar qué es lo que se hace en la parte trasera donde vamos a ir en unos instantes ok está todo esto perfecto ahora sí una vez que ya hemos hecho esto vamos a volver a lo que sería la parte trasera aquí está vamos a instalar el plugin de la escuela ok ya hemos terminado todo esto pero antes de instalar ese plugin vamos a irnos a lo que sería general y vamos a poner que la gente se pueda registrar le damos a dar cambios subimos el plugin y miramos si es que hubo alguna modificación ahí está perfecto seleccionamos el plugin wpscooppress.com estuvo lo está subiendo lo activamos aquí viene lo no es lo controversial sino lo diferente ¿por qué? porque si te fijas aquí está el plugin las opciones de plugin y te dice deseas importar todos los estudiantes o sea deseas importar todo el demo sí o no yo le voy a poner que no porque quiero que mires cómo se agregan alumnos maestros y alumnos maestros y padres de familia pero pues es opcional y es tu decisión al final ok eso estamos aquí chequeamos yo no me importar nada vamos a empezar agregando clases solo vamos a agregar lo que sería tres clases ok venimos clases agregamos una clase aquí le ponemos clase de ciencias capacidad 100 clase empieza hoy en qué país ponemos un ejemplo class number le ponemos 10 selecciona el maestro no tenemos ningún maestro aún pero lo vamos a crear cuando termine la clase en 2020 el 3 ok y tú dirás o por qué no creas al maestro antes por qué porque de todas maneras para crear al maestro cuando estás creando al maestro te va a pedir que selecciones una clase la cual el maestro esté dictando sobre todas maneras me tocaría en este caso a mí agregar clases o sea no hay una manera de ganar en esto ok ganamos otra vez agregamos otra clase le ponemos inglés inglés clase 13 capacidad 100 cuando empieza hoy y le pongamos este que está también en México perfecto cuando termina el 3 del 2020 ahí está enviamos una clase más creamos cada clase si te fijas tiene un código un número de clase eso es que cada clase va a tener ese número cuando estén calificando y más cosas por el estilo matemáticas ok 100 personas es lo máximo que te da en la clase dice hoy ponga amarillo en aire no pasa nada clase 14 termina de la misma manera en el 2020 ok si te vas a aquí está tres clases matemáticas inglés y ciencias número de estudiantes no tiene ninguna ¿por qué? porque no hemos agregado ninguna ninguno de los estudiantes ok ya agregamos estas clases perfecto ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar a los maestros agregamos un maestro ponemos Byron a pongo mi apellido Little Bird pongo 9 aquí pongamos en el 72 si no es que sea 72 pero pues ahí está y ponemos mi dirección de correo electrónico si deseas le puedes poner todas estas direcciones username más y lo damos pero te voy a decir un pequeño truco que yo miré con esto y que te lo voy a decir cuando estés haciendo la sección de los padres ok eso ya está este ponemos este non un dos tres cuatro perfecto que país pongámosle yo que sé pongámosle United States teléfono 000 tipo de sangre ahí está le vamos a crear Byron 1 ese es el maestro si el maestro se llama Byron 1 ok y le ponemos un dos tres cuatro cinco ok porque requiere mínimo cinco dígitos un dos tres cuatro cinco no también requiere una foto de perfil vamos a ver si tenemos vamos a coger uno de nuestros logos vamos a poner este por qué porque requiere una foto JP JPG ok ya está ahí perfecto join date si quiere le pones hoy cuando se va nunca sabe posición maestro de inglés empleado uno y ya estuvo este maestro hasta ahorita ya está creado New Jersey ok le estamos enviando una vez que está ahí el maestro ya está creado venimos acá y te fijas aquí está toda la información del maestro pero tú dirás oh pero el maestro dice que es maestro de inglés pero no está como designado como maestro de inglés para ponerlo tienes que ir a clases y vienes a la sección de inglés y quieres seleccionar el maestro Bayron A. López ok y en este caso si te va a cargar aquí está maestro Bayron A. López volves a la sección de maestros y aquí está maestro Bayron A. López en charge de clase inglés vamos a crear otro maestro en este caso le vamos a poner a una muchacha le ponemos que si María un nombre un nombre único digamos que todavía no lo hemos usado en este caso le vamos a poner así agregamos una letra más no perfecto ahí está le ponemos María 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasión una foto de perfil la ponemos aquí si te fijas tienes que chequear bien porque dice lo máximo que puedes subir son 3 MB en la foto ok yo no voy a subir ninguna foto por eso estoy agarrando contenido demo y este va a ser maestra de matemáticas ok ahí está empleada número 2 perfecto y guardamos a María ahí está tenemos a María de la misma manera que hicimos con esta persona vamos a buscar acá y le ponemos a María como maestra de matemáticas vamos a poner uno más maestra de ciencias y le ponemos Carlos un ejemplo Carlos L así le ponemos Hernández ok fecha de nacimiento puedes poner cuando tú desees no hay opción no es obligatorio que pongas ninguno de estos campos exactamente ok si estás haciendo un contenido demo pues no puedes poner información falsa si estás haciendo un contenido para un sitio web pues obviamente tienes que poner un contenido verdadero ok está 1 2 3 4 5 6 7 educación ninguna volvemos a subir el mismo ícono ahí está cuando nos aquí cuando se va esta fecha maestro de ciencias por lo menos ciencias empleado empleado 3 ahí está enviamos y nos ha creado este maestro perfecto ninguno de los maestros como te dije no tiene ninguna asignación pero vamos a darle en este momento las clases matemáticas lo que sería Carmen seleccionó maestro o perdón Carmen María ok María y aquí al de ciencias al que sería Carlos ahí está así es como se agrega en sí este los estudiantes más sin embargo en la sección de padres te voy a explicar algo no tienes padres o sea no puedes agregar padres ¿por qué? porque en orden para agregar padres tienes que agregar hijos o sea tienes que agregar estudiantes si no agregas ningún estudiante no vas a tener nada en la sección de padres vamos a mirarlo ¿por qué? ok venimos aquí estudiante vamos a agregar un nuevo estudiante vamos a crear esta vez le vamos a poner ¿cómo le ponemos? vamos a así Jason a ok este es un estudiante perfecto es un varón perfecto aquí y le ponemos este correo creo que ya está le ponemos así street none le ponemos demo country vamos a decir de portugal 1 tú tienes que crear los campos que serían necesarios copiamos lo mismo de arriba aquí username le ponemos json la clave 12345 arroba ok 12345 arroba foto vamos a cogerla agarrar la foto que estaba esta ok ya la subió ¿qué clase? vamos a ponerle en la clase de inglés rol número 10 aquí si te fijas aquí está la sección de padres padres vamos a poner un correo verídico de mí ¿por qué? porque también te tengo que decir algo ¿qué pasa? cuando uno crea una cuenta de estas cada vez que tú creas una cuenta de estas tú vas a recibir un mensaje con el acceso a a lo que sería este sitio ok no es que ok ya ya me hiciste y no que todo quedó en blanco o que es solo una base para controlar que no recibes nada no tú recibes correos electrónicos de actualizaciones como te dije puedes tener hasta mensajes de texto que se envían entre sí entre padres hijos y maestros ok le ponemos json1 la clave le ponemos 1,2,3,4,5,6 arroba 1,2,3,4,5,6 arroba recuerda que json1 le ponemos aquí no le ponemos json1 le ponemos Omar 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 1 ok Omar 1 ahí está perfecto aquí creamos a lo que sería el alumno ok y aquí en esta sección los detalles de su padre ok de quien sería el papá ni bien hagamos lo que sería la sumisión lo que va a crear y va a ser va a crear un alumno y nos va a crear un padre de familia número de teléfono ok y la foto también vamos a crear una foto ponemos un un icono y enviamos está cargando ya cargó todo aquí está el alumno perfecto y ahí está si te fijas venimos acá donde dice padres de familia y aquí está Omar López padre de este estudiante quieres más detalles aquí está quieres modificarlo lo puedes hacer también de esta manera los maestros no tienen opción de modificar ciertas cosas como por ejemplo los alumnos o la sección de administrador ok solo los administradores tienen la opción de modificar eso si te fijas inglés aquí está ¿cuántos alumnos? uno perfecto así es como se crea en sí esta sección para llevar las notas y tú dirás ok ya creaste alumnos y ya creaste las demás secciones pero como miro en sí desde el punto de vista de digamos de un maestro vamos a chequear este de de este maestro ponemos aquí miramos quien es perfecto todo lo puedes hacer solo haciendo login desde aquí le haces login y logout y entras a lo que sería vamos a chequear duplicamos salimos de este salimos ok entramos vamos a ver cuáles son todos los usuarios que tenemos porque he creado unos cuantos me quito de todo el sitio me botó de todo el sitio completo ok vamos a irnos acá ingresamos como admin de nuevo vamos a la sección de usuarios todos los usuarios aquí está administrador byron1 ese es maestro ok vamos a ingresar como byron1 byron1 aquí está y la clave era 1,2,3,4,5 ahí está y así es como se mira en sí la parte de un maestro perfecto aquí dice cuántos maestros esto dice cuántos maestros están en la escuela cuántos padres de familia están en la escuela cuántas clases son y cuántos estudiantes están en la escuela además sin embargo no dice cuántos están en esta clase ok si quieres irte a clases vas a tu clase aquí está todas las clases que tiene este maestro como te digo aquí está venimos tú puedes jugar con todo esto puedes enviar notificaciones chequear el transporte mesa tiempo de la mesa crear un evento si deseas puedes crear un evento por ejemplo mira aquí creas un evento fecha y todo ok no voy a crear nada pero aquí aquí lo puedes hacer clases vamos a ver las clases ok volvemos al dashboard del maestro estudiantes solo un estudiante aquí dice cuántas fechas esta persona ha faltado cuántos días se ha presentado cuántos días perdón 10 de falta 10 presentes 10 de tendencia ok quieres agregar a un alumno lo puedes hacer aquí está attendance venimos attendance un ejemplo digamos que attendance es bueno porque porque el maestro tiene la opción de agregar al alumno perdón hace rato me equivoqué dije que no lo puede agregar si lo puede agregar hay ciertas cosas que el maestro no lo puede hacer como por ejemplo en este caso el maestro si puede hacer agregar attendance ok venimos a attendance seleccionamos qué clase ok obviamente el maestro va a seleccionar la clase que le está dictando que sería la de inglés y hacemos update en este caso buscamos qué alumno está en la clase le ponemos ausente razón le ponemos enfermo ok que esta está enfermo y si hay más alumnos le ponemos all presents excepto te va a salir la opción aquí all presents pero te va a decir oh excepto este ok en este caso este alumno está enfermo le ponemos que está absente le ponemos enviar ya se guardó y borramos aquí está está ausente y cómo en sí podemos chequear las ausencias del alumno venimos de nuevo aquí donde dice estudiantes chequeamos aquí aquí está la información de este alumno ok vamos al dashboard principal y en el dashboard principal vamos a irnos de nuevo a attendance y aquí para agregar un alumno tenías que seleccionar la clase de ejemplo y la fecha le ponías add update de la misma manera si quieres chequear que alumno está faltando o que alumno faltó le pones clase en este caso sería inglés que fecha y le pones bio y en bio te dice ok esta persona faltó porque porque estuvo enfermo ok vamos a chequear otro usuario salimos de este de este usuario que era maestro vamos a chequear en la sección de padres de familia ok vamos a chequear en la sección de Omar 1 venimos le ponemos Omar 1 1 2 3 4 5 y creo que era este chequeamos si era esta la clave este era el alumno de usuario vamos a ver 1 2 3 4 5 6 arroba perfecto ok esta es la sección de padres de Omar a López ya que su hijo pues faltó una vez de la misma manera viene a tenants y aquí dice ok ok aquí dice que su hijo estuvo ausente una vez le ponemos que fecha pongámosle no vamos muy loco porque porque el sistema nos va a demorar va a demorar a encargar perfecto le ponemos desde pongámosle 3 1 ok 3 1 del 2019 hasta la fecha de hoy ok y le damos envío y aquí te va a decir no ausente no ausente no ausente dice que todos 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 está bien excepto este día que estaba ausente porque estaba enfermo perfecto y de la misma manera este padre de familia puede mirar a los maestros ok maestro está a cargo de inglés y de las o sea el padre de familia también puede mirar lo que pasa con su hijo no es que espera una nota final diciendo ok no tu hijo pasó esto o pasó el otro ok si es que hay eventos aquí se van a estar publicados el padre de familia según esto no puede agregar eventos porque porque solo puede agregar al maestro o lo que sería el admin vamos a chequear en marcas ninguna marca no marks va a un show ok el maestro perdón el padre de familia el padre de familia el maestro el alumno pueden cambiar su clave lo pueden hacer directamente desde aquí también fuimos ahí chequeamos aquí es más te voy a mostrar cuál fue el correo electrónico que yo recibí como maestro cuando yo hice mi cuenta como maestro para que te fijes que es llega a tu cuenta principal en este caso sería Gmail y no llegó a mi cuenta de spam no llegó a mi cuenta principal y llegó una de escuela en línea así se llama el sitio y dice hola Byron te he registrado como maestro a la escuela aquí está tu usuario es Byron1 tu clave es 12345 si quieres ingresar haz clic aquí de esa manera fue que yo recibí un correo y de esa manera va a recibir un correo todos los usuarios que están en este en este sistema ok como te digo este padre de familia puede mirar todo más no puede modificar nada ok ya chequeamos el de padre ya chequeamos lo que sería el del hijo obviamente el del admin pues es que puede modificar todo en general ok ya estamos ahí te voy a mostrar donde yo hice el logo bueno el logo está medio medio maluco que digámoslo así voy a chequear aquí no puse el logo déjame chequear se lo puse no lo puse pero aquí está el logo este logo supuestamente la escuela el logo yo lo hice con este logo maker que es gratuito como digo es solo para un un demo un tema y lo puedes usar ok ya está todo esto no sé que más te puedo contar si tienes alguna pregunta obviamente me la dejas en la descripción del video como te dije también cuenta con la sección de que sería para que tú puedas ingresar y enviar mensajes de correo de texto ok vamos a irnos vamos a ver cómo se mira desde la sección aquí vamos a pegar este ok vamos a cambiar el nombre de usuario del admin vamos a cambiar la clave del admin para qué para para mirar cómo se mira en sí desde la base del admin ok para mostrar yo sé cómo se mira pero para mostrarle cómo se mira desde la base del admin escuela en línea como te digo da igual el admin siempre se va a mirar como está mirándose hace rato a menos que esté asignado como maestro o como cualquier otra cosa no como estudiante otra clave ponemos el nombre de usuario ups bueno no pasó pero de la misma manera que estamos aquí de ese igual se va a a analizar en el sistema de esta misma manera ok aquí está pienso que sería todo como te digo si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia para este tutorial pues no olvides en dejármela es así de simple cómo puede las personas registrarse e ingresar al sitio web aquí no te olvides de que en ajustes general tienes que activar para que las personas puedan registrarse cómo pueden registrarse como padres como estudiantes o como maestros el sistema lo que puso fue que lo puede registrar directamente como padres ok ahí está y listo vamos a echarle un vistazo otra vez a nuestro sitio web perfecto ingresar no te va a dejar nada ¿por qué? porque no hemos puesto ningún shortcut ningún embed ni nada por el estilo eso que sería todo gracias y que tengas un buen día nos vemos el próximo tutorial bye bye